¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos aquí a Camarablus, soy Marco y en este domingo, en este fin de semana total, os traigo un nuevo gameplay, una demo, de un juego que está actualmente en financiación, indivisible, indivisible, como lo queráis llamar, depende si el inglés os da bien o no os da como a mí, y es el juego nuevo, un RPG 2D, de los creadores de Skullgirls, aquel juego de lucha con una animación brutal, un apartado artístico muy característico, era una chulada de juego, vaya, y ahora están con esto, se han pasado el rol en 2D, ¿por qué no? Esta gente juega todo, pero el tema es que siempre tienen su puntito, su puntito de personalidad, y mola mucho, es un estudio de 9 personas, actualmente se llaman Lab Zero Games, antes el nombre era otro, no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero se cambiaron el nombre, siguieron haciendo contenido para Skullgirls, y ahora se han lanzado al desarrollo de otro juego, y como digo, está en financiación, está en Indiegogo, llevan 500.000 dólares, y necesitan un total de millón y medio o así, o sea que, pinta mal la cosa, porque les quedan 14 días nada más, pero esperan que con esta demo que han lanzado puedan conseguir más apoyo de la gente, porque la verdad que es muy chulo el juego y tiene cositas muy guays, vamos a configurar el mando rápidamente, espera un momento que lo he hecho al revés, esto por aquí, vale, estamos jugando con mando de PS4, como casi siempre, y vamos a tirar para adelante, veis aquí, Indivisible, el prototipo, eso, un prototipo simplemente para enseñar las ideas que tienen, el juego va a mejorar mucho en la versión final, aquí tenemos a nuestra protagonista, se arremanga la falda, recuerda un poco a la escena de Jurassic World, ¿no? Y tiramos para adelante, vamos a ver, veis que el estilo de animación es que es totalmente el de esta gente, está muy, muy currado, el bichín este que tenemos que perseguir, se nos va, aquí tenemos musiquita y el primer combate, vale, los combates son, aquí viene lo más interesante o lo más innovador del juego, como sabéis, Skullgirls era un juego de lucha, ya se basan al rol, ¿qué pasa? que los elementos de lucha siguen presentes, por tanto, esto es un juego de acción por turnos, vamos a meterle un capón a este tío y empieza el combate, ¿veis? los combates son por turnos, de color screen border means, vale, tal, 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 realmente, no es exactamente por turnos, lo he dicho mal, es en tiempo real, es de estos juegos que se llena una barra de acción y cuando está llena puedes atacar en cualquier momento, y en cualquier momento te puede atacar el enemigo, lo he dicho mal, no es por turnos exactamente, es en tiempo real, pero como veis es RPG clásico como algunos Final Fantasy con Final Fantasy 13, creo que era el que tenía este sistema de combate o 12, no me acuerdo ahora mismo, ¿veis? cuando nos atacan debemos pulsar el botón de nuestro personaje en el momento de defendernos y cuando tenemos la barra llena, pues atacamos, podemos variar el ataque de tres maneras, el básico que es este, nos hemos cargado al enemigo y cada vez que nos cargamos al enemigo la barra de arriba a la derecha, que es la que sirve para hacer ataques especiales y para cubrirnos, si nos cubrimos baja, si no nos cubrimos o lo hacemos durante el menor tiempo posible, va subiendo y con ella hacemos ataques especiales, cuando acaba el combate, el restante de esa barra se nos sumará a la salud, como vais a ver ahora, es que nuestra salud baja, o sea, sube un poco, ahí donde pone Agna, que es el nombre de nuestro personaje, nuestro protagonista, y veis la animación es una chulada, el arte es una chulada, esta gente tiene su propia personalidad, como decía antes, y está siempre presente, vaya. Vale, aquí es lo que os decía de que podemos atacar de tres maneras diferentes, antes no nos ha dado tiempo porque no hemos cargado al bicho, pero ahora sí. Depende de si atacamos normal, que es esto, o atacamos hacia arriba, que sería esto, veis que el golpe baja, y hacia abajo, esto, ¿veis? El golpe varía en función del, el, pues el pad de dirección que toquemos, estamos jugando con las flechas, es más cómodo que jugar con el stick en este juego, que ciertamente es más pausado y tal, luego veréis que el combate se complica un poco, no va a ser siempre así de, bueno, monótono, podríamos decir. Los enemigos, mientras están en esta, digamos, fase de paseo, de exploración, no nos atacan, salvo que nos acerquemos, vaya, como en tantos otros RPG. Si atacamos primero, como también en otros tantos RPG, pues empezamos con un pequeño, una pequeña ventaja. Si atacan ellos, pues, lo dicho. Veis que ahora hemos conseguido una nueva habilidad, podríamos decir, una nueva característica, que es atacar dos veces en una ronda. ¿Veis? Tenemos dos ataques, donde antes teníamos uno. Esto se va consiguiendo a la medida que avanzas en la demo. En el juego final, damos por hecho que este tipo de mejoras se conseguirán de otra manera, un poco más elaborada, no simplemente avanzando. Aquí vamos consiguiendo cosas, pues eso, para enseñar cuáles son las ideas que tiene el estudio con este juego, que es, ya digo, muy interesante. Aquí, por ejemplo, se nos dice que podemos cambiar de objetivo en mitad del combate. Nos cubrimos y a este nos lo cargamos en un segundo. ¿Veis? Se nos ha unido un nuevo. Sebi el arquero. Esto, obviamente, irá pasando con la historia del juego. No se nos unirán los personajes así, de gratis. Mira, un movimiento nuevo en el modo exploraciones sería este. Saltar entre las paredes. Ahí tenemos enemigos, que vamos a fundir ahora mismo. Ahí tenemos a un nuevo personaje. Repito de nuevo, y no me voy a cansar de decirlo, durante lo que dure el vídeo, las animaciones son brutales. Son una chulada. Esta gente en labores de animación son únicos. Y eso es maravilloso. Muy bien. Vamos a seguir explorando este nivel de la demo. Nos hemos dejado abajo un enemigo nuevo. Vamos ahí a por él. Nos ha pegado el primer guantazo. Vale, aquí entra una nueva mecánica. Ahora tenemos dos personajes. Para bloquear, podemos... O sea, podemos no. Debemos pulsar el botón del personaje que va a recibir el ataque. Lo cual requiere ciertos reflejos. Y espero que la versión final se mejore un poco. Porque realmente es complicado saber para dónde van a atacar. A veces se ve, pero luego hay hasta... ¿Qué te digo yo? Seis o siete enemigos en combate. Y ahí no... Es imposible vislumbrar dónde vais a recibir el ataque. Por lo que espero que de alguna manera se mejore. Además, tampoco sabes el tipo de ataque que van a hacer los enemigos. Si es de área, si es a un solo jugador. Entonces no sabes muy bien cómo defender. Porque ahora, como veréis ahora, se puede hacer una defensa total. Vamos primero a conseguir un poco de barra para poder defender. Si pulsamos L1, hacemos que todos los personajes se definan al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la barra de especial baja mucho más rápido. Lo cual, claro, es un problema para nosotros. Porque una vez que no tenemos barra, no solo no podemos hacer ataques especiales, sino que tampoco podremos cubrirnos. Y eso es una movida. Vale, ¿cómo se ataca con los personajes? Que sería lo primero que debería haber explicado. Bueno, pues abajo. Vamos a entrar en combate con estos. Veis que tenemos ahí B3, B4... Bueno, eso sería el equivalente a botones de PC. ¿No? Botón 3, botón 4... Ya sabéis que en PC no hay ni triángulos ni nada. Pero depende de dónde esté la barra de cada jugador o su nombre, pues deberíamos pulsar ese botón para atacar con él. Debemos siempre tener en cuenta con qué personaje queremos atacar, si lo queremos hacer por arriba o por abajo. Eso realmente, lo que yo he visto demo, no influye. Aunque sí que es verdad que Asma, su ataque hacia arriba, ataca a varios enemigos y tal. Por lo que sí que habría que tener en cuenta siempre el tipo de ataque que queremos hacer, con qué personaje lo queremos hacer. Ese tipo de cosas. ¿Veis? Por aquí no podemos pasar por ahora. Más adelante veremos por qué. Seguimos avanzando. A ver si no me voy dejando ninguna cosa. Bueno, la ambientación... Aprovecho para decir que la ambientación del juego estará basada en su gran mayoría en mitología y cultura del sureste asiático. Según decían en su campaña de Indiegogo. Yo que sé... Filipinas, Vietnam, Tailandia, ya sabéis, esos países. Pero que además el juego tendrá elementos de culturas y mitología del resto del mundo. De lo que sea, de todo un poco. Por lo tanto, en tema de ambientación, diseño y tal, promete estar muy currado y ser bastante chulo. A ver si conseguimos un combo. Mira, aquí tenemos, por ejemplo... Aquí os puedo enseñar cómo se hace un ataque especial. Aquí tenemos el tutorial. Es básicamente pulsar L1 y al mismo tiempo hacer un ataque con cualquier personaje. Vamos a hacer, por ejemplo, el especial de Agna. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ese no es el que yo había visto. Pues ahora mismo no tengo ni idea de qué es lo que acaba de hacer. Juraría que era otro. Antes, la Tungar, Durami y Master se han unido a tu grupo. Ahora somos tres. La cosa se va complicando. Ya decía, el ataque especial que yo he visto antes no era ese para nada. Aquí tenemos un nuevo personaje. Un personaje que ataca con su turbante es, repito, por enésima vez. Animación brutal. Un trabajo encomiable. Esta gente no decepciona. Cada personaje nuevo que veamos, lo voy a decir. Es que me tiene muy enamorado. Con todo lo más que se me dan los juegos de lucha, me gustó muchísimo Skull Girls por eso. Por el trabajo de animación, por el trabajo de arte. Que era, vamos, totalmente disfrutable. ¿Te gustara o no el género? Vamos a seguir avanzando con estos... Estos personajes no sabría definirlos ni compararlos con otros personajes de ningún RPG. Igual con los limos de, yo que sé, Dragon Quest. Estas gotillas azules. Pero están muy lejos incluso de eso. Vamos a ver por aquí qué hay. ¡Oh, Dios! Ahí nos hemos comido una leche muy fina. Cuando morimos, al menos en esta demo, no pasa realmente nada. Salimos en un checkpoint y seguimos adelante. No perdemos demasiado progreso. Un poco sí, pero tampoco es aquella locura. Así que moriremos más de una vez. Porque ya digo que luego las cosas se complican muchísimo. Defenderse vuelve realmente complejo. Dado que no sabemos muy bien hacia dónde nos atacan. Ni de qué forma. Pero ya digo, promete mucho el juego. La demo está muy bien incluso para ser lo que es. No deja de ser un prototipo. Y me apetecía mucho traeros aquí a Kijabara Blues este gameplay porque vaya... Estoy seguro de que muchos no sabéis que esta gente está trabajando en un nuevo juego. Y conviene que lo sepáis. Conviene que lo tengáis en el punto de mira porque promete mucho. Y mezclar el RPG 2D con este estilo visual con un poco la mecánica de los juegos de lucha. Porque aquí realmente lo que importa es meter combos e ir llenando la barra de especial para luego meter especiales muy tochos. Ahí tenemos a Razmi, el último personaje de nuestra crew durante esta demo. Y un nuevo objeto para el modo exploración así como para los combates con Agna. Solo lo podrá usar ella. Y no es ni más ni menos que esto. Un hacha. Bueno, este movimiento no enseñan a hacerlo hasta después, pero bueno. Aprovechando que ya he jugado un poquillo antes para hacerme con la demo y tal. No viene mal que ya sepáis que se puede usar para escalar. Es un poco bestia, es un poco animal. Pero bueno, ahora podemos pasar por estas enredaderas. Lo cual nos abre unos cuantos caminos nuevos. Aquí vamos a saltar. Que va a ser lo más cómodo. En puesto de usar el hacha. Muy bien. Vamos allá. Madre mía, siempre me dan esos. Un rango de ataque muy majo. ¿Veis? Aquí hay un problema. En cada combate, y depende de la posición de cada uno, van cambiando los botones. O sea que si tú ves que van a atacar, por ejemplo, a CB y quieres bloquear con él. Igual antes tenía otro botón. Y te lías, no saben muy bien. Entonces vamos a... Bueno, esto se puede cambiar. Si vais a ajustes, dejaré el enlace de la demo, lo tenéis abajo en la descripción, por supuesto. Si queréis jugar a esto, yo os recomiendo muchísimo. Entonces, por ejemplo, en controles, había un apartado. Veis aquí. Botones de batalla, posiciones y posición de la barra de vida. Podéis hacer que coincida con los personajes. O que los botones no cambien en función de la posición. Bueno, eso ya como veáis. Sí que es verdad que es más intuitivo que vayan cambiando. Porque según su posición, sabes qué botón tienes que tocar. Porque uno está más adelante, otro está más arriba. Y sabes que es cuadrado, triángulo. Pero bueno, eso ya está en la elección de cada uno. Y que incluso en una demo tan previa ya esté esa opción. Pues, denota que se lo van a currar. Que van a tener en cuenta todos los elementos. ¡Uff! Casi le doy a ellos. Ahí nos hemos comido esa opción. Os iré enseñando en función de cuando vaya podiendo los ataques especiales de todos los personajes. Para que veáis que están muy currados, que son muy duros. Ahí tenéis eso. Y por supuesto, lo que os he explicado al principio de que cada ataque varía en función de si le dais arriba o abajo. Se aplica a todos los personajes, ¿eh? Por ejemplo, voy a usar el ataque de abajo de todos ahora. ¿Veis? Quizá el de la chica que lleva la piel de tigre es el más cutre. Pero creo que es intencionado, porque es hasta gracioso. Se acerca, muy deprimida y hace un poco de daño. Seguimos con el Michin este, que es el motivo por el que estamos recorriendo este castillo. ¡Oh, Dios! Se ha atacado hacia atrás. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Vale, vamos a ver. Quería preguntaros también, si habéis llegado hasta esta parte del gameplay, me gustaría que lo dijierais en los comentarios. Si os gusta más este tipo de gameplay, así comentado en directo, mientras vamos jugando a las cosas. Os gustaría más que pusiéramos cortes de gameplay y por encima fuéramos comentando características del juego a tratar. ¿Qué tipo de vídeos os gusta más? A mí realmente me da un poco igual. El otro lleva un poco más de trabajo, porque requiere cierta edición de meter los cortes exactos del tema del que estás hablando en cada momento. Pero realmente no es una cosa tampoco del otro mundo. Así que, lo que os lo digáis. El estilo que más os guste, así por votación por mayoría. Vais a comentar dos como mucho, pero bueno, si los dos comentáis lo mismo, ya será mayoría. Aquí se respeta. ¿Dónde vas? Mira, voy a enseñar, por ejemplo, el ataque especial de Cebei, que está muy chulo. Una lluvia de flechas que hace bastante pupita a varios enemigos. El de Razmi es este. Es curación para todo el equipo. Y como habréis deducido, si no lo habéis deducido os lo digo yo, cuanto más nivel tengamos de la barra de especial, más potente es el ataque especial, claro. No es que podamos hacer tres, por tener tres barras, sino que podemos hacer uno más potente. Aquí tenemos un enemigo un poco más severo. Y aquí nos enseñan lo de, bueno, el atajo para cubrirnos todos. Podéis cubriros totalmente pulsando los cuatro botones, pero lógicamente es más cómodo darle al L1 y cubriros, pues eso, con un solo botón, con todos los personajes. La barra bajará notablemente, lógicamente, si no estaría muy cheto. Pero bueno, no está mal. Vamos aquí a seguir metiendo combos. Quiero curar a todos. Voy a hacerlo ahora. Y bueno, espero que os esté gustando este juego, porque a mí realmente me ha asustado toda una sorpresa. Ayer, pues, hacían una rondilla de las últimas noticias. Creo que fue en 3D Juegos, hablaban de este juego. De que eran los creadores de Skulkers. Y vaya, me bajé la demo sin pensarlo. Que, por cierto, la noticia era que la demo llegará... Esta demo lleva ya unas semanas en Steam. No es totalmente novedad. Pero la demo llegará... Estamos a 1, pues, el martes 3 de noviembre, a PS4. El juego saldrá en PS4, One, Mac, Linux y PC. PC Windows. O sea que sea cual sea la plataforma que tenéis, salvo que sea Wii U o Game Boy, vais a poder jugarlo. No hay demo para Xbox One. O al menos yo no he visto que haya nada por ahora. Pero no creo que tarden en ponerla. Tampoco sé cómo va el mercado de las demos en One. En PS4, bastante mal. No hay tantas como había, yo que sé, en la época de PS2. Que eso era un simbios. Pero algunas se les cuela. Y está guay que vayamos a recibir esta. Porque ayudará a que más gente conozca el juego. Y no es muy habitual, ahora que lo pienso, que un juego en financiación... Saque demo en consolas. Es, de hecho, bastante inusual. Y no recuerdo ningún caso en el que haya pasado. Que seguro que sí, que seguro que lo hay. Pero no recuerdo. Uy, uy, uy. Frenada ahí. Un poco de curación. Ah, pues no ha funcionado porque necesitaba un poco de combo. Muy bien. Pues ahora quiero curarme. Porque Dungar, por ejemplo, le acaban de dar unos tíos muy severos. Tú, muchacha, cura. Ahí estamos. Y ahora, ultracombo. Ultracombo. Dungar, ¿por qué estás tan parado? Ahí. Eso es lo que yo quería ver. Ahora voy a meter con todo. Vamos, vamos. Vale, solo queda uno. Y va a caer muy rápido. Vamos. Muy bien. Un detalling sobre la financiación de este juego. Y sobre su futuro. Es que la distribuidora 505 Games. Que la conoceréis de sobra de mil juegos. Yo que sé, Payday, por ejemplo. Por poner un ejemplo así rápido. Se ha ofrecido. Se ha ofrecido darle dos millones de dólares al estudio si consiguen el millón y medio que piden. Por lo tanto, conseguir el Indiegogo no solo sería seguir con el desarrollo, sino conseguir un buffo de dinero bastante guay. Además de que contarían con la distribución, supongo, de 505. No sé si solo se ofrecen a financiar el proyecto o también pretenden distribuirlo. Pero ya os digo que es una distribuidora muy famosa que está en todo el mundo y ayudaría mucho a la difusión del trabajo. Por lo tanto, serían muy buenas noticias para esta gente que les dejaréis, pues yo que sé, un dólar, cinco. Lo que cueste el juego base, que no será muy caro. O cualquier apoyo que podáis soltar. Se os llama la atención, claro. No podemos agarrarte. Hay tantos proyectos hoy en día que no podemos financiarlos todos. Madre mía, estos enemigos revientan muchísimo con ese ataque. Ahora se van a comer. Y os quiero enseñar, por ejemplo, el especial de Tungar. A ver si ahora se carga. Que además lo voy a enseñar a nivel 3. A ver, venga, es carga. Vamos allá. A ver si dejan de atacar. Uh, sería mejor curar. Sería mejor curar, pero... Pero rápidamente. ¿Dónde está... Ah, ha muerto la... Si muere la protagonista, no importa que el resto sigan vivos. Es... Es una putada. Si muere nuestro personaje principal, si muere Agna, nos vamos a tomar un poquillo por el saco. Este checkpoint está un poco lejos, la verdad. Por aquí no se podía avanzar. Espero que no hayan respawnedado los enemigos. No, menos mal. Porque si no sería un coñazo volver a repetir todo. La demo es larguilla. La demo... Pues igual el vídeo dura fácil media horita. Si os cansáis antes no pasa nada. Ya habéis visto todo lo que tenéis que ver del juego. Las mecánicas básicas, el estilo visual y tal, ya lo he mostrado. Intentaré terminarla. Si no lo consigo porque se hace muy largo, mira, lo dejaremos. Porque está todo dicho, vaya. Yo creo que no me he dejado nada por contaros. Y ya habéis visto, pues, esto. Este Indivisible. La pintaza que tiene. Este título supongo que se referirá a la relación entre la protagonista y el bichín ese que hemos visto antes. Digo, digo, vaya. Mira, es que no hay ningún retazo de historia en esta demo. Lógicamente. A ver si podemos con estos calesinos. Vale, ahora podríamos hacer el de Tungar, que sería así. Vaya hostión. No es que lo haya bajado muchísima vida. Pero lo ha dado con furia. Ahí habéis pillado. Vamos, carga. ¿Qué vida les queda? Bueno, ya les quedamos bocas. Hay ocasiones en las que al defender con todos los personajes, la barra de super sube. Y no sabría decir por qué, la verdad. ¿Ha muerto otra vez la protagonista? ¿En serio? ¡Qué mal! No estoy nada pendiente de la salud de los personajes, ¿eh? Vale, vamos a intentarlo una última vez. Si morimos otra vez en este combate, lo dejamos. Mi intención es que veáis más tipos de enemigos, porque hay alguno más. Incluso llega a jefe final, aunque no podamos tumbarlo. Pero si morimos otra vez de aquí, lo dejamos. Ya habéis visto de qué va todo. Os ha quedado más bien claro. Así que vamos... Joder. Los controles son un poco... Bueno. Rudimentarios por ahora. Aunque responden bien. Pero a veces se le va un poco la cabeza al tema. Bueno, ahí... Ahí sí podemos pegarle nada, tío. ¡No hay manera! Ahí no nos podemos cubrir porque todavía no tenemos barra. Ahora tampoco. Vamos a pillar de inicio. Pero ahora lo soltamos todos. Pequeño precio a pagar. Como veis, no hacemos muchísimo daño. Son bastante duros estos tíos. Y es que la vida de Agna baja rapidísimo. La del resto no, pero la suya... Es un descaro. Vamos a intentar curarla ahora con Razmi. Es un poco su rollo. A ver. Si podemos aquí hacer una paña. No la matéis, por favor. Vale. Poco a poco. Amiguitos. Vamos a intentar creer un poco más. ¿Veis? Ahí la barra ha subido. Supongo que si bloqueas en el momento oportuno... También te da un poco de barra del super. Lo cual estaría muy bien. Pero todas estas mecánicas se publican muchísimo de ganar el producto final. Por supuesto. Evidente y lógicamente. Me voy a soltarlo todo ahora con todos los personajes. Bam, 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 bam. Por aquí. Y eso, por ahí. Es palizón, tú. ¿Lo van a matar a Agna por no curarla? Acordaos. Está al borde del abismo. Vamos. Uff. Vale, curación del nivel 3 es curarlo casi todo. Casi los 5.000 puntos de vida. Si no, los 5.000 completos. Lo cual es una muy buena idea. Está ya casi hecho. Ya casi, ya casi. Cargamos un poco más. Un poco más. Y allá vamos. Y vamos a meter un super. ¿Por qué no? ¿Veis? Es el ataque especial de Agna que antes no ha salido. Y no sé exactamente por qué. Esto que ha salido antes no tengo ni idea de si es simplemente un bug. Igual sí, porque parecía la animación de activación, pero no el golpe en sí. Por lo que podría ser un bug. Cosa totalmente lógica porque, repito, es una demo prototipo. Ni alfa, ni beta, ni nada. Vamos allá. Esto afuera. Y vamos. Estos enemigos los podéis matar si no llegan a tocar de forma totalmente previa al combate. Sin ni siquiera entablar combate con ellos. Este también. Bueno, este no, porque es más jefazo. Este más tocho. De hecho, este nos va a llevar un poco a hundirlo. Aunque no es especialmente difícil. Pero es muy duro el tío. Igual nos conviene ir a por los enanos antes. Lo vamos a hacer. Y nos lo quitamos de en medio. Vamos ahí. A meterle con todo. Ahí estamos. Dios, ¿os ha quedado un golpe? Pues ahí lo llevas. No, al chiquirín. Al chiquirín. Por favor, que alguien le pegue. Ahí estamos. Y ahora por el otro. Los cubro a todos por ahorrarme molestia, básicamente. Porque si tengo que estar usando los reflejos y pensando a cuál va a atacar, lo más seguro es que falle. Así que me curo un salud, le doy a todos. Aquí, por ejemplo. Bueno, ahí, por ejemplo, sí me ha salido bien. Venga, vamos. Vamos allá. Lo que sí entiendo respecto a la pregunta que he hecho antes de qué tipo de gameplays os gustaría más ver. Entiendo que estos son más aburridos, ¿no? A mí al menos me aburre alguien que está viendo todo el rato lo que está haciendo. Sí que hay gente que realmente tiene un don, por decirlo de alguna manera, un salero para comentarlos, que está muy bien. Y los envidio mucho. Pero no es mi caso. Mi caso es muy aburrido de ver, de escuchar. Intento explicaros cosas todo el rato, pero al final termino cayendo en el, pues ahora vamos a atacar con este, ahora vamos a saltar por aquí. Que es un poco... coñazo. Pero bueno, al menos intento hacer el esfuerzo de traer dos cosillas interesantes para que las veáis, independientemente de mi comentario. Que de hecho, en muchos casos ni lo haría, o sea, ni comentaría los vídeos. Pero muchas veces no sale tanta falta por temas de copyright. Evidentemente con estos juegos, ¿no? Pero todos los juegos que tienen música de cualquier tipo. Para cuidarse en salud siempre conviene comentar. Y así la pista de sonido no la coge el copyright ni nada. Pero bueno, yo espero que no se os hagan del todo aburridos. Bueno, habréis dicho en los comentarios alguna vez, ¿no? Igual no, por cumplir. Qué maldad. Yo mientras que os gusten los juegos que traemos... Soy feliz. Y os saqué un montón de enemigos. ¿Qué es lo digo cuando empiezan a atacar todos? Sí que es verdad que atacan de uno en uno. Bueno, no. Mira, si antes lo digo, antes atacan cinco a la vez. ¡Dios! Si no me llego a cubrir, me violan. Ahí lleváis eso. ¡Wow! Tras de mira, ahora puedo atacar tres veces en un turno. Hemos fundido ahí un montón del tirón. Toma, por listo. Esto parece más durite. Pero se lo va a llevar todo de primeras. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguid atacando, seguid atacando. ¡Más! ¡Dios! Le hemos quitado una quinta parte de la vida. Muy ricamente. Así, así. Este es el rollo. Como sea, especial DCB. Este juego en su versión completa va a ser tan chulo. O al menos yo creo que va a ser tan chulo. Que joder. Os recomiendo así como consejo, como estrategia, si os ponéis a jugarlo, que no uséis el ataque especial de un personaje si no tenéis lleno los ataques normales de los demás. O sea, si no tenéis acciones de los demás llenas. Porque os vais a quedar vendidos mientras recargáis y no vais a poder cubriros porque habréis gastado toda la barra de especial. Y será un problemón. Yo ahora quiero curar con Razmi. Ahí estamos. Va, cura 3.000 puntos de los 5.000, lo cual es bastante en nivel 3. Es una cosa muy tocha. ¿Veis? Ahí no teníamos barra de especial y nos hemos comido el ataque de lleno con todos los personajes. A eso me refería con llevar cuidado. No me he aplicado a mí mi propio consejo. Pero lo dejo ahí. Ah, pues mira, hemos llegado al final de la demo. Vamos a seguir. Y... sorpresa. Efectivamente, esto es un puto boss. Un boss con un diseño demencial, si me permitís que lo diga. Me recuerda un pelín, un pelín, ¿eh? Así en la lejanía. A los enemigos finales de Bayonetta. O sea, ese rodito de aquellos ángeles con cara porcelanosa. Me recuerda muchísimo a eso. No vamos a poder con él, lo digo ya. Lo voy anticipando. Aquí vamos a hacer un poco de curación. Vamos, Razmi. Y automáticamente atacamos con todos para volver a tener barra. Este sería un poco la clave. La forma de avanzar en el juego. Es más complicado en ocasiones que un RPG de este estilo. Así en 2D bidimensional con acción en tiempo real. Es más difícil que otro de la competencia. Por aquello de que tienes que pensar muy rápido un montón de acciones. Que si cúbrete ahora. Que si hacer especial con este personaje para curar. Creo que es más dinámico en ese sentido. Y ya os digo, más original desde luego. Mezclar un género como los combos, la lucha y tal. Con el RPG. Me parece brutal. Vamos primero por los del fondo. Que son unos enemigos muy asquerosos. Cuando acabáis con un enemigo se corta el combo. No podéis seguir atacando automáticamente a otro. Vais a por uno o vais a por ese. Y luego tendréis que volver a vuestra posición. ¿Cambios? Vale. Curación. Y palizón. Esa es la clave. Curación y palizón. Vamos a decirlo así. Eso es por ahí. Estos enemigos son mucho más débiles. Los pequeñines que los pequeñines de antes. Y es debido a que el jefe ya es bastante cabrón en el solo. Supongo que no han querido agobiar mucho en esta demo. Pero luego habrá zonas, estoy segurísimo, muy jodidas en el juego. Skullgars es un juego muy de... De pro. De cogerle el punto y... No sé cómo de relevante fue en el género de la lucha. Sinceramente ya os digo que no es un género que se me dé bien ni que me llame especialmente la atención. Así que no sé cómo de relevante fue en su día Skullgars. Pero desde luego visualmente... Una maravilla. Vaya. Uf, aquí la curación. Habría que meter otra, otra, otra. Dale, ahí, ahí. ¿Veis? Esa es la clave. Antes no he jugado así. Y el jefe me ha fundido fortísimo. Ese ataque es tan rápido que difícilmente lo ves venir. Vamos, vamos, vamos. Y vamos. Muy bien. Intentar curar otra vez con Razmi. Dios, cómo ha bajado la barra ahí pensando que era un ataque. Y era una invocación. Ha sido un fallo muy gordo. Pero bueno, aquí tenemos un poco más de vida. Y vamos a por chiquitines. Bueno, los chiquitines estos ya no son tanto. Son maturetes. Pero no pasa nada. La liga está ganada. Venga. Otro. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Estamos controlando la situación muy bien. Y nos vamos a pasar el jefe a la primera. Y eso me va a poner muy contento. Razmi, lo tuyo. Ya. Pero ya. Hay que asegurar. Aunque tengamos... Vagamos bien de vida, hay que asegurar. El jefe está ya casi. Vamos, se ve. A ver, un poco ha ido lo tuyo. Ahora. Vamos, vamos. Ah, mira el palizón. Me encanta el diseño de CB. Y tío, de un diseño Disney. No me digáis por qué. Pero de un diseño Disney que... Vamos, Razmi. Bien. Esa es la clave. Esa es la clave. Como me gustan. A mí los healers. Healers, healers, sanadores. Como os queráis llamar. De cualquier juego. Da igual el género. El rol del support siempre me ha llamado muchísimo la atención. Son juegos de género como... ¿Qué os digo yo, tío? Cualquier juego que te puedas coger la clase de médico. Esa es mi clase. Siempre. No soy un hombre de acción, se podría decir. Curación y palizón. Venga. Esa es la filosofía. Esto va muy bien. Ahora la invocación de cabronazo. Igual nos invoca a dos de estos negros grandes como he visto antes. Lo cual sería un putadón. Pero estamos aguantando, vamos, como campeones. De hecho me va a permitir... Meter un... Una ulti con... Tunga, por ejemplo. ¿Por qué no? Esto está allá. Vamos. Esto es pescado vendido. Cobertura. Bueno. Ha pillado quien menos quería que pillara, pero bueno. Cuburación al canto. Y otra vez. Ah, ya estamos. Venga, venga, venga. Le queda una uñica. Una uñica. Que carguen todos. Ofensiva final. Ofensiva final... No, lo deja un golpe. Lo ha dejado un golpe. Y le voy a meter una ulti. Venga, con Agna, ¿no? Que es la protagonista. Que se lleve el protagonismo. Vamos ahí. ¿No? ¿Por qué? Ah, por la cobertura. Bueno, pues nada. A la mierda. A tu casa, muchachuelo. Y como van esos leones, ¿no? De fuego. Qué maravilla. Qué maravilla. Ahí va. Pues hasta aquí. Muy bien. 31 minutos de gameplay. Hostias. Más el tiempo que he estado antes hablando. Tela, gameplay largo. Si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Y gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado esta demo, este juego, este gameplay, todo. Y nos vemos en el siguiente, por supuesto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.